Esperamos por la salida Y ya abren la compuerta Si, están en carrera Lienzo dominando En los primeros 100 metros Cabeza al frente, ahora afuera Mensajero del amor Lo domina y se va a luchar Contratado por Fe en los 900 A un cuerpo Lienzo en el tercero A cuerpo y medio, cuarto a Bolengo A un cuerpo en el quinto lugar Me voy tranquilo En los 700 metros finales Tratado por Fe A la delantera por tres cuartos de cuerpo Para la segunda posición Mensajero del amor a cabeza Lienzo adelanta dentro en el tercero En los 500 metros finales Sigue dominando Tratado por Fe, cuerpo y medio Su ventaja en los 400 finales Lienzo al segundo a cinco Mensajero del amor para el tercero Entrando en la recta final Tratado por Fe Domina por un cuerpo Lienzo para el segundo Ataca la parte de adentro Aquí en los 125 finales Tratado por Fe, medio cuerpo al frente Lienzo ataca adentro Tratado por Se, por cabeza Aquí se están acercando a la meta Y creo que Lienzo Por media cabeza Ha sido el ganador El segundo de tratado por Fe Muy cerca al final Aquí en el tercero Time and Space Está el resto atrás Con Mensajero del amor En el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!